y la guerra se recrudeció en medio oriente Irán atacó a Israel 300 drones y misiles ofensivos artillados como parte de la operación promesa verdadera de Irán en contra de Israel en respuesta al bombardeo del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco donde murieron varios mandos militares y responsabilizaron a Israel por esta agresión ayer domingo el departamento de defensa de Israel emitió un mensaje que advirtió que toda acción tiene una reacción pero con palabras no con palabras sino con acciones además dio a conocer que se interceptaron el 99% se se interceptó el 99% de los proyectiles y el gobierno de Irán exhortó a Israel para que no reaccione con operaciones militares luego del ataque en su contra aseguró que se trató de una respuesta justificada luego del bombardeo israelí al consulado de Irán en Damasco además Irán dio a conocer ante la organización de Naciones Unidas que el caso puede considerarse cerrado el mundo está la expectativa de saber si estas agresiones continuarán de acuerdo a lo que decida Benjamin Netanyahu el ministro iraní de relaciones exteriores Hossein Amir Abdullahain afirmó que ya no continuarán los ataques contra Israel sin embargo dijo que no dudarán en proteger sus intereses y seguridad si es necesario mientras tanto el jefe del estado mayor de las fuerzas iraníes el general Mohammed Hossein advirtió a Estados Unidos que Irán atacará sus bases en la región si apoya a Israel a través de una respuesta bélica y bueno dejemos medio oriente todo está en tensión pero en este momento digamos en pausa pero lo que no está en pausa es la campaña en los Estados Unidos el presidente Joe Biden llamó a los líderes del grupo de los siete a evitar que el conflicto se extienda por la región y a coordinar una reprimenda mundial contra Irán además le hizo saber al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que Washington no participará en ninguna acción ofensiva contra Irán Joe Biden consideró que se debe pensar estratégicamente los riesgos que implicaría si el conflicto se extiende y participan más países y por qué digo yo que esto tiene que ver con la campaña presidencial en Estados Unidos pues porque sí porque tiene que ver porque regularmente un conflicto bélico fortalece la posición de alguno u otro candidato cuando hay elecciones en los Estados Unidos y mire por ejemplo Donald Trump dice que si él fuera actualmente presidente de Estados Unidos Irán no hubiera atacado a Israel además criticó a Joe Biden por ser incapaz de prevenir este conflicto y reiteró Trump el apoyo a Israel Israel